Hola a todos que tal estáis, soy Saldre y estoy aquí para traeros una cosa que seguro que todos vosotros estabais ya esperando y es el ganador del sorteo de una copia de minecraft original, así que pensaba hacerlo como publicación, pero bueno dije, dado que estamos con mods, por qué no hacerlo al estilo mods, y como podéis ver tenemos ahí una gran pared de bloques rojos de red power, vamos a esperar que se termine de hacer de noche para que quede un poco más bonito, y entre mientras os comento que básicamente el sorteo dado que ha habido bastante gente pero tampoco una locura, he cogido, he apuntado todos los nombres en unos papelitos, después los he mezclado todos, lo he agitado todo dentro de una lata, la típica lata de Nesquik, ya sabéis, y he sacado uno, y el ganador, lo tenemos aquí, el ganador es... ¡Tachán! ¡Eh! ¡Ahí está! Trollator16, felicidades al ganador, me pondré en contacto contigo lo antes posible, intentaré... ¡wow! Un enderman, intentaré hablar contigo esta misma noche, a ver si, bueno, más bien por la tarde, mirad, allí está el enderman, ¡deja de hacer ruidos! Dentro de un ratito me pondré a ser posible en contacto contigo, te enviaré un correo con tu... para... o sea, en tu email y tal de... en tu cuenta de youtube, perdón, que no me salí la palabra, y... ya te comento cómo pasarte la copia de Minecraft, así que nada, ya sabéis, si os ha gustado este... este sorteo, ya sabéis, dadle a like, favoritos, bueno, favorito no, más bien compartirlo con vuestros amigos, cuando lleguemos a algún otro número así decente, yo qué sé, digamos, por ejemplo, ¿eh? Te veo venir mil suscriptores, pues intentaré hacer otro, no prometo nada, pero dentro de mis posibilidades económicas lo intentaré, así que... ¡wow! Cosa más rara, la primera vez que veo eso, eso es un bug muy grande, así que ya sabéis, como he dicho, like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra!